Les cuento mis estimados hermanos que pues queremos aprovechar el tiempo con el hermano Wilson yo le había dicho que a las 9 pues tener el mensaje, la predicación, la corta reflexión pero pues no sé si el hermano Wilson nos pudiera dar una reflexión de unos 5 minuticos breve y nos vamos de una con la entrevista del día Amén, aquí estamos para servirles y bueno no, solamente un pensamiento que compartirles yo creo que no alargarnos mucho, pero un pensamiento hay momentos en los cuales sacamos excusas para cambiar y yo creo que una de las cosas que hace que no podamos crecer en la vida cristiana son las excusas cuando decimos es que yo siempre he sido así en mi vida es que mis padres me levantaron así hay cosas que nosotros como cristianos debemos cambiar normalmente en psicología te llevan a un consultorio, te sientan y te comienzan a preguntar por tu pasado ¿Cómo fue tu mamá contigo? ¿Qué sucedió con tus padres? ¿Por qué no te gustan ciertas cosas? y comenzamos como a intentar mirarlo de atrás y tristemente a veces, tristemente no en todos pero hay personas que utilizan eso para no cambiar sus vidas entonces se encuentra uno con personas que dicen mira es que mi mamá me hizo esto y por eso yo soy así realmente el evangelio es muy diferente a eso el evangelio lo que nos dice es que el pasado las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas entonces excusarnos en el pasado es algo que no nos deja madurar en la vida cristiana excusarnos en el ayer excusarnos en testimonio de personas mire yo me he encontrado con gente que me dice hermano Wilson, quiero seguir al Señor pero es que he tenido malos testimonios personas que han hecho cosas que han dañado mi vida y que se dicen llamar cristianos pero a veces no cuentan los que son verdaderos cristianos no cuentan las historias de los que son verdaderamente cristianos entonces muchas excusas de esas hacen que el infierno se alegre y que el enemigo haya ganado pasos en nuestras vidas a mí me impacta mucho la vida de un hombre llamado Nahamán me impacta porque aún Nahamán con lepra era un general y eso me lleva a mí a pensar que este hombre en medio de su enfermedad todavía salía a la batalla todavía salía a guerrear o sea no encontró ni siquiera excusa en su enfermedad para continuar adelante y Dios de alguna manera tuvo misericordia de Nahamán envió a una sierva a su casa y bueno ya podemos ver lo que Dios hizo con Nahamán pero no me impacta eso que Nahamán a pesar de su lepra todavía seguía siendo general en medio de lo que estemos viviendo no podemos excusarnos en no ser mejores todos los días en Cristo todos los días tenemos que mirar es al Cordero tenemos que mirar a Jesucristo puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe así que no encuentren más excusas para seguir a Cristo al contrario encuentra razones para seguirlo razones para adorarlo y razones para transformar tu vida hacia lo que Dios quiere gracias por ver el fin de la fe para seguir la fe la fe la fe la fe Gracias.